¿Qué? Oye ese pinche que hoy está rompiendo récord. ¿Eh? Está rompiendo récord. ¿Cómo? ¿Pu no se levantó ya? ¿Ese caballito? Está ganando desde todos a levantarse. Y de las manos se mira bien derechito, eh. ¿No tiene cho de cabuna? No. No, la verdad. ¿De atrás o delante? Ya, la verdad. ¿De atrás? Un poquito. Está ganando al barba. Un poquito. Sí, mamá. Sí, sí, bro. Ya no, mamá. Ya no, mamá. Yo sé que te duele, mamá, pero... A vos te lo llames. Sí, sí, bro. ¿Tiene cuánto? A ver qué. A ver qué. 12, 19, son 12, 15. Perdón. 40, 20... 35 minutos tiene. Y ya se levantó. Y mamá, y si te lo, y si te lo, a ver la carita de la yegua, a ver, yego, mamá, a ver, y si te lo, a ver, y si te lo, a ver, y si te lo. Es por la pinche tina de la barriga. Yo a ver más de eso, no hay. No, pero de todas maneras, te voy a decir una cosa, este yegua no sufrió nada, eh. ¿Es? Este yegua no sufrió nada. No sufrió nada. ¿La tallaron ustedes? Bájalele. No. ¿Verdad que no? Es que el cabito no está muy grande, mira. Está menadito, está menudito, pero no está muy grande. Está menudito. El de la Summer, ese estaba bien apretado, ese sí nos costó. Y si la luchas, y si, y se la creo. No hay horas de nacido y ya se levantó el caballito. Mira, solo. Y está bonito el carajo caballito ese. Esta yegua, esta yegua, esta yegua le 3 suerte al chacalote, susis, po. Le da buenos caballos, esta yegua, este chacalote. ¿Señan así, chacalito? No, deja quemarme, eh. Primero la vamos a reñar. ¿Eh? La vamos a reñar primero. Quieren que le guardemos caloces a esta yegua. ¿Entonces ya sabes que vas a trabajar corriendo, eh? Buen día. Buen día. Está de buen tamaño este caballito. Está de buen tamaño. Si, está de buen tamaño. Bueno, eh. No, no, no. Mi ruña no es. Mi ruña no es. Tiene buen tamaño. Pero así grande, grande como los otros no. Lo que me gusta es ese colorcito que tiene también. Es un poco rápido. Es un poco rápido. Ah, el sombra está muy inmenso ese chacalito. Mira, este ya está parado solito. ¿Ya se quiere caminar? Pues de supuesto, vamos a más. A ver si ya no se echa la llego, ya no se echará. No. No, debe ser mi cadera. Se llegó hasta mi caballito. Se gonga hasta la talla izquierda. ¿Eh? Se gonga hasta la talla izquierda, ¿no? Si. Ok.